¡Aleluya! 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 Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre, ayer, en mitad de la procesión del Señor de los milagros, pude entablar una pequeña conversación con el Señor comisario de nuestro distrito, y me dijo, Padre, queríamos tener una cuadrilla completa para cargar al Señor, pero no ha sido posible, porque nos han pedido 15 efectivos de la policía para ir al centro, al centro de Arequipa. Ya todos sabemos para qué enviaban a estos policías, qué iba a pasar anoche. Ya sabemos en qué termina muchas veces Halloween, borracheras y borracheras, tantos otros problemas, que ya ni hace falta decir. Y esto es un botón de muestra, queridos hermanos, para ver algo que nos tiene que preocupar, estos trastornos sociales. ¿Por qué termina así? Dios no quiera, pero quizá, algunos incluso acaban en el calabozo, y algunos quizá al despertar, como hace poco una señora me comentaba, Padre, mi hijo, se fue a una fiesta, salió picado de la fiesta, con su amigo, se quisieron pasar de listos, le hicieron una broma a una muchacha, bien pesada, por supuesto, y nos aguantó la muchacha, llamó a la policía, vino ser enazgo, y ahora este chico está en la cárcel. ¿Por qué? Porque ha sido sentenciado por robo y violación, y no pasó eso. Por incauto, por bromista, entre comillas, le pasa esto. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué se mintió? Etcétera. Está ya, no sé si ya dos años, en la cárcel. Problemas sociales. Y todo tipo de problemas, aquí podemos ver, más serenazgo. Antes, acaso, en Mariano Melgar había serenazgo, o en todo el Perú, no había serenazgo, lo sabemos. Y ahora, con cámaras. Y eso es un empeño de muchas autoridades, poner orden. Basta ya la delincuencia. Pero la delincuencia sigue creciendo, por ejemplo. Nuestro joven es chiquillos. Chiquillos, anoche salían de esos sitios. Ebrios. Chiquillos. Un problema en la sociedad. Un decaimiento moral. Y esto nos plantea una pregunta. ¿Por qué no se consigue sanar eso? ¿Por qué incluso parece que va degenerando más? La respuesta, la que muchos plantean es, pues eso, hay que luchar contra eso. Basta ya de estos problemas. Pero lo paradójico es que se fomente estas fiestas, como anoche. Por una parte dice, basta, se pone policías, pero te ponen la fiesta también. y te lo fomentan con propaganda. Y los chicos van, claro. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Queremos cambiar la sociedad, eso se llama cambiar la estructura, que no haya delincuentes, que no haya borracheras, que no haya estos incidentes. Quizá incluso alguno ha fallecido. Que no ocurra eso. Pero no se cambia la raíz. Y el día de hoy, en la fiesta de todos los santos, el Señor nos da la solución de raíz. Nuestra sociedad puede cambiar, pero va a cambiar en el momento que cambie el ser humano. En el momento que cambie la persona desde dentro, desde su convicción personal. Y esta es la fiesta de todos los santos. Nos dice el Señor el día de hoy, sed santos como vuestro Padre Santo. San Pablo también nos dirá esta es la voluntad de Dios, que todos seamos santos. Y cuando escuchamos estas palabras, alguno puede pensar qué difícil pensar en los santos de la antigüedad. O también, aunque no quisiésemos digamos ser así, uno dice pero cómo te obligaba a ser santo. Como si te dijesen estás obligado a pagar los impuestos. Qué difícil, qué incómodo. En realidad cuando el Señor nos dice están obligados a la santidad, es como quien te dice estás obligado a almorzar, obligado a desayunar, obligado a comer. Fíjate que una persona no tenga apetito para comer, está enfermo. Cuando Dios nos dice que estamos obligados a la santidad, es que nos está recordando que dentro de nosotros hay una semilla que debe brotar, debe crecer. En realidad tú eres santo. Por el bautismo ya eres hijo de Dios, ya tienes esa semilla que debería crecer, debería notarse. Dicho de otra manera es como si alguien te dijese fulano, tienes que ser ser humano, estás obligado a ser ser humano. y uno dice caramba, ¿cómo me pueden obligar a mí a ser ser humano? Nadie me tiene que obligar. Si alguien nos dice eso, tendríamos que preguntar, ¿quieres comportarte como un mineral, como un vegetal, como un animal? Es digno de ti que vivas como ser humano. Eso mismo, tú ya eres, como eres ya ser humano, también ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios, ya llevas dentro de ti al santo de los santos, ya eres santo. Y la santidad es una sola cosa, no hay que complicarse, la santidad no es hacer grandes maravillas, pensando por ejemplo ahorita celebramos ya la fiesta de San Martín de Porres, como este gran santo, milagros, a torrentes que salían de sus manos, o grandes sacrificios. ¿Qué es la santidad? La santidad es una sola cosa, que tu voluntad sea la misma a la voluntad de Dios, que tú en tu día a día vivas la voluntad de Dios. Fíjate lo que te digo, no sólo te digo que cumplas los mandamientos, porque ciertamente ahí están los mandamientos. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Cumple los mandamientos, basta, ya está, pero no basta. Jesús les dijo a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, sed santos. Uno dice, fíjate, como Dios tu Padre, no como en San Martín de Porres, no como Santa Rosa de Lima, sino como Dios tu Padre. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y esto, queridos hermanos, decía, lo ha dicho ya el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, todos estamos llamados a la santidad. San Juan Pablo II decía que esta vocación universal a la santidad, todos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los varones, las mujeres, los casados, los solteros, todos, esta llamada a la santidad exige una pedagogía, una pedagogía. ¿Qué significa la pedagogía? Significa que debemos ir aprendiendo, ir nosotros como asimilando, como un hombre no se hace en un día ni en un año, un hombre, hombre que puede llevar adelante una familia 30 años. Así es el cristiano. Está llamado a ser un santo y eso se realiza mediante un proceso de crecimiento, un proceso personal. por eso es importantísimo. Aquí dos herramientas y es la guía espiritual. Como tenemos unos papás que nos van educando a ser responsables en muchos aspectos de la vida, así necesitamos de un director espiritual, un hombre de Dios, una mujer de Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres llenos de Dios y eso es desde que uno empieza hasta que se hace maduro y eso exige tiempo, dedicación, y por otra parte el Papa mismo decía no podemos quedarnos con un minimalismo. Es decir, minimalismo que es no mato, no robo, no soy malo, yo no me emborracho, yo no, 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 no. Ese es minimalismo. El evangelio, o sea, la iglesia nunca predica un minimalismo ni tampoco un maximalismo, no. La iglesia nunca ha predicado una ley de prohibiciones. La iglesia ha predicado con Jesucristo una ley de perfección, de santidad. no basta no ser malo. No, ahí si nos quedamos, nos quedamos a mitad de camino en nuestra vida cristiana. Un cristiano está llamado a vivir esta gran aventura que nos pone aquí el Señor en el Evangelio de San Mateo. La gran aventura de lanzarse en seguir al Señor, en hacerse su discípulo y aprender a vivir como Él ha vivido, hacer lo que Él ha sido. En definitiva, a que cada uno de nosotros seamos en nuestro hoy otro Jesús. Esa es la ley de santidad. que tú y yo seamos Jesús. Como decía un gran obispo, que cuando te vean a ti, o mejor decía, que cuando te vea la Virgen María desde el cielo, se tenga que frotar los ojitos la Virgen y se pregunte si realmente ese que está mirando ahí es su hijo. ¿Cómo es posible? ¿Es mi hijo ese hombre, esa mujer que veo? Eso es la aspiración, la meta de la Iglesia cuando predica la ley de santidad, que es la ley del amor, es aprender a amar. Fíjate que a un niño le digan ama a tu papá, un padre ideal, una madre ideal, que le digan a un niño estás obligado, si no lo haces eres malo. Sería duro, ¿verdad? un papá ideal, una mamá ideal, que se desvive por sus hijos, con sus palabras les aconseja bien, con su ejemplo una persona intachable, santísima, y que al niño le tengan que decir oye, tú estás obligado a amar a tu madre, obligado a darle un beso de vez en cuando, obligado a obedecerle. que ese niño no quiera, habría que decir que ese niño funciona mal, algo está funcionando mal en él. Y fíjense que esto supone una lucha. El libro del Apocalipsis que hemos escuchado, como ustedes saben, narran los últimos tiempos de la iglesia y aquí narra ese gran momento en que Dios va a transformar el mundo, el fin del mundo. Y narra aquí dice San Juan estas palabras del Señor, les dice a los ángeles, no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir, hasta que se estén ya libres de condenarse los que ya están, los que están en el camino de Dios. Han llegado a la santidad. Son los que se van a salvar. Y dice aquí famoso esto, ¿no? que oí el número de los marcados 144.000. Aquí así superficialmente podríamos decir solo van a llegar al cielo 144.000. Y uno no se puede asustar. No, no quiere decir eso porque a continuación dice después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Hay que entenderlo aquí. O sea, los que se van a salvar son incontables. Los que van a ser santos porque al cielo solo entran los santos. Nadie más. Una muchedumbre que nadie podría contar. Son los que han llegado al cielo. Los hombres santos, las mujeres santas. De toda nación, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de pie ante el trono de Dios y del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Vestidura blanca significa santidad, pureza. Palmas significan como un trofeo a un sacrificio, a una prueba que han pasado. Y ellos gritaban la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. y entonces dice, se pregunta un ángel, uno de los ancianos que está ahí cerca del trono, viendo esa muchedumbre pregunta, ¿quiénes son estos que vienen vestidos de blancas vestiduras? Dice, Señor mío, tú lo sabrás. Y Jesús responde, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquí, la Sagrada Escritura nos está diciendo que el cristiano para ser santo, su vida será una gran tribulación muchas veces. Y de una manera metafórica dice que su vida la va a lavar a semejanza como lavamos la ropa y la blanqueamos. Así como la blanqueamos en el agua y con el cloro, dice, así el cristiano el santo lava y blanquea su vida en la sangre del Cordero, el Cordero que es Jesús, en su sangre. Su sangre es la que nos purifica y donde nosotros nos ambullimos, nos mojamos en su sangre, en los sacramentos, en la recepción de la Eucaristía, en la vida de amor a Él, en la adhesión a Él. Y va a ser una tribulación muchas veces la vida del santo. Y lo mismo dice el apóstol San Pablo, perdón, San Juan en su primera carta, dice, queridos, animando a todos sus oyentes, les dice, ahora somos hijos de Dios y ánimo, ánimo, dice San Juan, porque ahora todavía no sabemos lo que somos. Cuando se manifieste lo que realmente somos, seremos transformados y seremos, veremos a Dios tal como es, seremos semejantes a Dios. Fíjate, dice San Juan que nosotros de alguna manera llevamos, somos como un cofre que encierra un gran tesoro interno, somos como una semilla que si la dejamos crecer, ¿qué distinto? Un granito así a un árbol frondoso. Pues dice San Juan así, que el cristiano en esta vida es como una pequeña semilla, pero cuando realmente se desarrolle y seamos lo que somos, seremos semejantes a Dios. Y entonces Acota aquí al final dice, y todo el que tiene esta esperanza de llegar un día así a Dios, que en esta vida muchas veces nos va a tocar lo que a continuación dice, todo el que tiene esperanza en él, en el Señor se purifica a sí mismo, se purifica, en esta vida es la purificación, para ser como él es puro. Aquí nos marca la ley de santidad, será una lucha, una purificación, porque el mundo nos va a traer a que nosotros vivamos como el mundo. Y aquí por eso queridos hermanos, yo quisiera animarles a todos ustedes, que el Señor aquí no nos lo pinta fácil, porque el cristianismo no es fácil. Quien alguien nos diga que el cristianismo es fácil, les digo que es imposible para nosotros, pero no para Dios. Nosotros nos fiamos de la sangre del Cordero, nosotros nos fiamos de él, él nos ha dicho que él puede purificarnos, él puede transformarnos. Y aquí el Señor nos ha dicho, incluso aquí después del sermón de las bienaventuranzas, les dice a los discípulos, si no son santos, no son mejores que los escribas y fariseos, no entran en el cielo, no basta una vida externa, intachable, sino transforman el corazón. Las dos cosas hay que hacer, una vida externa, intachable e internamente el corazón. Y fíjate cómo, aquí las consinas que nos dice el Señor, pobre en el espíritu, desprendido totalmente de este mundo, apegado a Dios. Muchas veces vas a llorar, pero si lloras, sufres, porque sirves a Dios, Él te va a consolar. Amén. Amén.